Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Acá de Colombia les salvo a sus pastores, hermano amigo Pedro Palomaya, trayéndoles estos tips condensados de la palabra del Señor, que son mensajes de máximo tres minutos para que usted sea edificado grandemente. Hoy lo hacemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 8, que dice, Mirá que yo se ha entregado a la tierra, entrad y poseedla. Este fue un mensaje que el Señor le entregó y le dijo a Moisés. Y Moisés le compartió esto al pueblo el cual él estaba dirigiendo, gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, cuando Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, nos da ahí una instrucción, mis hermanos, tenemos que creerle. En muchas ocasiones, gloria al nombre del Señor, perdemos bendiciones, en muchas ocasiones perdemos oportunidades, en muchas ocasiones, mis hermanos, como se dice, dejamos pasar aquello que era nuestro, mis hermanos, ¿por qué? Por no escuchar y obedecer la voz de Dios. Miren, mis hermanos, alguien me dirá, mi hermano Pedro, pero ¿cómo puede uno darse cuenta que es Dios que está en el asunto? En serio, mis hermanos, si usted es una persona que vive en santidad, si usted es una persona que ora, si usted es una persona que busca a Dios con toda seguridad, Dios le confirmará, Dios le hablará. Miren, mis hermanos, en 42 años que llevo de conocer al Señor, a mí Dios me ha hablado en voz audible, Dios me ha hablado por temer un mensaje. Mis hermanos, pero cuando Dios habla, mis hermanos, le entra ahora una seguridad, una confianza de que ha sido Dios que le ha hablado. El pueblo del Señor, en ese entonces, Moisés tuvo que reprenderlo, Moisés tuvo que exhortarlo y decirles, pero si el que está ordenando que entremos y que poseamos esa tierra es el Señor, creámosle, hagamos, entremos, gloria al nombre del Señor. Yo, mi hermano y mi hermana, usted tal vez ha dejado pasar muchas bendiciones. En primer lugar, porque no vivió para Dios. En segundo lugar, porque cuando Dios le ha hablado, usted no se ha enterado que Dios le ha hablado, que Dios tiene un propósito en su vida. Pero lo único que le digo, mi hermano, es que si usted vive en santidad, que si usted ora y busca de Dios, tenga la seguridad que sus ojos espirituales y sus oídos van a ser abiertos y usted podrá darse cuenta cuándo es Dios que le habla y cuándo es el hombre que está hablando. Muchos dicen, no, es que yo voy al culto para ver que Dios me hable. No, mi hermano, ahí, si usted lo va viendo para Dios, si usted no está preparado, ahí puede ser que el que esté predicando esa noche sea una persona, un manipulador, un falso profeta y usted le crea una mentira. No, mi hermano, si buscamos de Dios, nos habla y Dios nos confirma. Gloria en el nombre del Señor. Pueblo del Señor, para mí fue el placer estar con ustedes. Si me están viendo por YouTube, yo le pido un favor. Suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, le pido otro favor. Al lado derecho de la suscripción, de una campanita, de un clic, para que siempre que yo suba un video o siempre que haga un al vivo por YouTube, usted sea notificado. Dios les bendiga y Dios les guarde.